Y un último invitado también, ¿no? Tenemos por aquí la más gente, Javier San Martín Schaaf, que ha dirigido el corto, con el que daremos precisamente el comienzo al festival The Real History of the Body World. Javier Schaaf, con el que vemos, con los corpos aquí en la mesa, que nos unen por favor. La historia ha sido muchas veces injusta con los que la han escrito de verdad. Hasta que The FBI no desclasificó unos de sus documentos más confidenciales, el único legado de John y Flores era una lápida próxima a la Universidad de Cincinnati, Ohio. Este cortometraje rinde homenaje a dos arqueólogos que aún se mantienen en el anonimato, debido a que las presiones de la industria del sur impiden que sus investigaciones y el documental que van a presenciar vean la luz. Por ello, he de agradecer también a FICAP su apuesta por dicho trabajo y su valentía a la hora de asumir los riesgos que la difusión de este cortometraje mandieron. Por último, me gustaría agradecer la presencia hoy en esta sala de Paige Cutron, hijo de John y Flores, sin cuya ayuda y tesón, dicha investigación no hubiera sido posible. John Flores va por vosotros. Bueno, ¿cómo surgió el día de la revista documental? ¿Dónde habéis conseguido la información, la documentación, todo eso? Bueno, pues me encontraba de gira con mi grupo de triquitrisas en Cincinnati, cuando, bueno, estuvimos por todo Estados Unidos. Pero esta casa de Cincinnati, pues me dio por ir a visitar la tumba de un mítico brusca. Y de camino a ella, pues se encontró una lápida en la que ponía John Cutron, Flores, con leito, maqué, bodyguard y al día a mí. Inmediatamente tuve una erección y supe que tenía que investigar sobre ello. Cuando acabamos la gira, volé directamente a Cincinnati en búsqueda de Paige, el hijo de John y Flores, y hablé con él. Él me dijo que tampoco sabía nada sobre la última frase que pronunció su madre. Pero lo que sí me dijo es que anduvieron toda la vida intentando juntarse de vez de aquí. Casualmente, un amigo, al que no voy a nombrar por razones de seguridad, se encontraba en Detroit, Michigan. Y estaba ejerciendo como inspector del FBI ahí. Le llamé, accedió a darnos la información y esto es un poco lo que he recopilado y lo que vais a poder ver esta noche. Muchas gracias por venir. La verdad es que podemos ver que con arqueología se pueden hacer cosas muy interesantes y divertidas. Desde luego, no debemos de perder nunca el humor. De nuevo, un fuerte aplauso a nuestros invitados.